Las elecciones europeas son fundamentales para la gente en Europa. En estas elecciones europeas, el Partido de la Izquierda Europea ha hecho una apuesta muy fuerte. Vamos a tener un programa muy comprometido y común, y sobre todo vamos a tener a una persona muy importante que encabeza la posibilidad de ser presidente de la Comisión Europea. Alexis Tsipras, que es una figura intachable de la izquierda y que está haciendo un gran trabajo en Grecia, va a ser nuestro candidato en los diferentes partidos, en Alemania, en España, en Portugal. Nuestro candidato es Alexis Tsipras, aún sabiendo que es imposible acceder a esa presidencia, pero sin embargo nos va a dar valores morales y éticos que necesitamos mucho.